Sabemos de la importancia que es para nosotros ya los partidos. Cada partido es una oportunidad para poder salir de ahí abajo y no las podemos desaprovechar. Estos dos últimos partidos nos han dado una tremenda confianza en nosotros, de ver que lo podemos sacar, que somos mejor equipo de lo que estábamos demostrando. Partiendo de la portería cero, que es lo más importante para ganar los partidos. Creo que el equipo está bien y la gente está contenta y convencida de que lo vamos a sacar. El Maja Onda sabemos que es un muy buen equipo, acaba de defenderse a una división, tiene jugadores muy buenos y a pesar de que se quedan con uno menos y un penalti, creo que aún así ellos te podían hacer daño, creaban peligro a balón parado. Creo que el Maja Onda tenía peligro a pesar de tener un jugador menos y supimos llevar el resultado, el tiempo del partido y creo que esa fue la clave. Sí, a ver, he tenido la suerte de que en este partido he podido meter dos goles y provocar algún penalti, pero bueno, es trabajo del equipo y nada, que a seguir. Creo que corriendo como corrimos el otro día que fue bastante y todo el mundo se comprometía a bajar, a correr, creo que nos faltaba eso y creo que haciendo eso tenemos muchas posibilidades de salvarnos. Yo creo que en casa estábamos haciendo, con Diego estábamos haciendo muy buenos partidos, pero es verdad que se nos estaban escapando por unas cosas o por otras. Mala suerte, falta de puntería, fallos en defensa, creo que un poco de todo. Y lo que dice Darío, creo que en casa nos tenemos que hacer fuerte, tenemos rivales duros, pero bueno, nosotros vamos a luchar, como Maja Onda también venía como un equipo que se jugaba al ascenso, que pasaba mucho sus posibilidades por ganar aquí y bueno, lo hemos subido llevar, ganar el partido y nada, a seguir aquí sobre todo y a ver fuera ahora también que tenemos que sumar el punto. Y incluso Maja este porque al final el equipo puede tener el pensamiento de que ellos van a estar relajados y creo que no es así, ellos van a intentar ganar, van a jugar con todo, están intentando aprovechar sus últimas oportunidades para salvar la categoría y creo que va a ser un partido muy difícil en el que también va a depender mucho de la concentración nuestra, pero bueno, creo que estamos concienciados de que de nada sirves todos los partidos si ahora llegamos contra el Sanse y no ganamos. Bueno, yo cada vez me siento más a gusto conmigo, el juego del equipo, yo creo que soy un jugador que me gusta sobre todo bajar a recibir, igual que tirar de Márquez, pero bueno, tener un poco de libertad y poco a poco voy teniendo más y creo que ahí me siento cómodo, luego las órdenes del míster es lo que manda, si manda a correr, se corre, si manda lo que diga él, se hace, a partir de ahí tener una pequeña libertad que pues eso, que he ido teniendo poco a poco más y creo que a partir de ahí viene, yo creo que mi mejora, a ver si puede ir a mejor, pero bueno, la verdad que es muy cómodo. Gracias. Gracias.